¿Arte o vandalismo? Hoy vamos a hablar de los grafitis. Seguro que muchos de ustedes habrán visto estos monos chimpancés o este elefante aquí muy cerca del parque de Gasset. Y tenemos aquí a un escritor o grafitero, como lo digo bien. Ambas formas estarían aceptadas. Tú eres Gela López, aquí vemos tu firma y eres el autor de estas obras, porque al fin y al cabo es arte. Sí, bueno, al fin y al cabo es una expresión de arte, sí. Quien pase por aquí y vea esto, dirá qué es, cómo surge, cuéntanos, cómo surge tener aquí estos tipos de cosas. Esto es un proyecto que es un convenio con Unión Fenosa, que bueno, pues para enlucir un poquito las casetas estas típicas que hay de Unión Fenosa y que bueno, no cumple el otro cometido que guardar dentro del dispositivo y tal, pues bueno, para embellecer un poquito la ciudad, pues hemos hecho esta iniciativa, presenté un proyecto y bueno, pues Sostenibilidad tuvo a bien aceptarlo y entre los dos, pues hemos hecho posible esta iniciativa que está en marcha. Para, no sé si me equivoco, pero quizá para la comunidad de escritores, porque se dice así, sois conocidos así, ¿qué supone esto? Porque al fin y al cabo es que veáis la luz, ¿no? Porque a veces parece que se os quiere callar. Bueno, lo que pasa es que en el graffiti está, siempre está esa sombra de la clandestinidad y hay escritores que no les gusta salir a luz y hay otros que no les importa. Yo personalmente pienso que esto nos viene bien a todos por muchas razones. Una, porque tenemos espacios, unos espacios que disfruta bastante gente y en los que puedes proyectar tu obra a más gente que si lo haces en un emplazamiento un poco más solitario. Y luego, pues que cambia un poco la mentalidad de la gente, porque no es solo la típica firma o lo que se entiende como graffiti. Y bueno, pues se sensibilizan un poquito y ven que esto al fin y al cabo es arte. Porque arte que depende un poco también de la superficie, porque supongo que aquí al hacer este mono, la paella de ladrillo influye. Sí, claro, tienes que adaptarte a la textura, a las formas, a la altura del edificio, en fin, todo eso. Entonces, bueno, una cosa es hacer el boceto y la primera idea en papel y otra cosa es cuando llegas allí tienes que encajarlo, la pared. Bueno, pues es un poco adaptarte al medio y ser un poco camaleónico con la ciudad. Es un poco el kit. A día de hoy tenemos tres monos y un elefante. Quiero que me digas, ¿por qué estos animales y cuáles son los próximos que van a aparecer por Ciudad Real? Pues los próximos no los sé. Los próximos no los sé porque es lo que te comento, que bueno, llegas allí a la pared y ya cuando ves la pared... ¿Te inspiras? Pues sí, un poco te adaptas un poco a lo que va a ser el soporte, ¿no? Y el elefante es un animal que me gusta mucho, los monos también y bueno, son animales salvajes y tienen su belleza y su autenticidad. Y luego lo importante también es que tenía rasgos grandes y rasgos un poco sucios que se podían adaptar a este tipo de textura que tienen juntas grandes y bueno, es un poco más sucio y no queda tan pulido y por eso los elegí. Dicen, bueno, dices que salvajes, ¿te gustan los animales salvajes? ¿Por qué tú eres un poco salvaje? Bueno, yo creo que todos somos un poco salvaje, ¿no? Todos somos un poco salvaje y un poco animales. ¿Y el elefante con la trompa para arriba? Eso trae buena suerte. Claro, y encima mirando la puerta es lo que... Eso trae buena suerte siempre y bueno, es lo que creo que nos hace mucha y mucha falta. Hemos visto animales, en general nuestra parte más salvaje, pero también vemos gente importante de la historia del cine. Sí, bueno, y hasta Chaplin, porque Chaplin siempre, yo creo que al que más o al que menos le ha inspirado ternura o algo de... Para mí un personaje que es un poco revolucionario, pero siempre con una connotación ahí muy positiva y bueno. Yo creo que en estos tiempos es lo que nos hace un poco falta y este concretamente no tenía autorización y bueno, en lo que hablábamos de grafiti legal no tiene por qué ser danino ni poco cívico. Puede ser perfectamente algo que está muy integrado en nuestra sociedad y que puede también fomentar cosas buenas. ¿Y ser estético? Totalmente, totalmente. Yo creo que más que una pared negra o con rayajos o con esconchones, pues yo creo que es mucho mejor ver esto que al que más o al que menos. Supongo que estéticamente le gustará más que ver ahí una pared muerta e inerte. Hemos conocido parte de tus obras, por así decirlo, como escritor. Y a mí me apetece saber más de ti, un chico joven. ¿Cómo empezaste desde pequeño? ¿Esto sale poco a poco? ¿Se trabaja? Pues la primera vez que cogí un bote tenía 17, 18 años, pero no ha sido continuado. O sea, luego le di un poco más de prioridad a otros hobbies y no ha sido continuado. Hace a lo mejor cuatro o cinco años sí que volví a retomarlo porque, bueno, pues siempre es algo que tienes ahí y que un día decides volver a retomarlo. Y me lo he tomado como algo global, no solo el graffiti, sino también volví a dibujar, volví a pintar en lienzo. Bueno, y siempre he sido un poco autodidacta, no he ido ni a escuela de arte ni a nada. Y, bueno, pues en el graffiti es una oportunidad de hacer obras a gran formato. Y se puede compaginar perfectamente con lienzos o con dibujar en blog. De hecho creo que está muy ligado y, bueno, pues volví a retomarlo. Pero no ha sido, desde que lo cogí la primera vez, no ha sido continuado. La gente que quiera saber más de ti, si firmas como GelaLopez.com, por ahí te pueden seguir la pista. Normalmente firmo como Gela y ya está. Lo que pasa es que como yo sabía que iba a tener un poco de repercusión ciertos emplazamientos, gracias a este convenio, pues aproveché para dar un poco de promoción que, bueno, a nadie le viene mal y a mí menos. Y, bueno, ya para terminar, ¿qué se le puede decir a esa imagen que quizá la sociedad nos hemos creado de los grafiteros como cuatro perdidos, por así decirlo, que pintan? Así sin más. Bueno, yo creo que estereotipar en cualquier colectivo es malo. Eso no puedes generalizar. Y en el graffiti yo creo que es aún peor, porque, bueno, tenemos una imagen no solo del grafitero, sino de la cultura hip hop, que está muy alejado de la realidad. Y yo creo que, al fin y al cabo, el graffiti es una forma de expresión, como puede ser la música o como puede ser otro tipo de arte, como el colar, fotografía, no sé, cualquier disciplina. Y que es muy válida. Y, bueno, pues, aunque lleve relativamente poco en España, yo creo que se está haciendo un hueco muy importante y avanza a una velocidad que otras técnicas no llegan a avanzar, porque se está adaptando a emplazamiento de la ciudad y es una cosa muy orgánica. O sea, expresiones artísticas que existen en todo el mundo casi o en otros países más desarrollados que España, por así decirlo. Sí, bueno, el graffiti lleva aquí veintipico años, tampoco lleva más. Es un poquito más viejo que yo, pero no mucho más. Y, bueno, yo creo que poquito a poquito se ha hecho un hueco y ahora, ¿quién no conoce el graffiti? Pues ahora lo que tenemos que hacer es que quien conozca el graffiti lo conozca bien. No conozca el típico estereotipo de las firmas, las cuatro letras y los chavales con la gorra para atrás. Yo creo que hay mucho más allá y esto puede acabar en galerías de arte, como ya ha pasado en otros países y en otras ciudades. Nosotros somos los últimos, pero también llegará.